Galia Cáceres Campos, la candidata del barrio Cumbemayo, representa con su traje de fantasía a Amazonas, una creación de Kelly Cisneros. En el aplauso para ella, amigos, el Cumbé Cumbé presente. Cintia Merino Barrández. Muchas gracias, señorita. Por denle aplauso, por favor. Primera finalista, Barrio Nuevo Cajamarca. La representante de Nuevo Cajamarca, Ivonne Primera. Siguiente finalista, representa al manantial de labor, Chondapancha. Por denle aplauso, por favor. Chondapancha, Rosita Victoria Primera. Siguiente finalista, para Chicha y para Pan, el barrio San Sebastián. Siguiente finalista, entonces, Soyla Badeleina Pando Medina. Barrio San Sebastián, señores. Nuestra siguiente finalista. Vamos a invitarla también, para que acompañe a las representantes de Nuevo Cajamarca, Chondapancha. Barrio San Sebastián. Siguiente finalista, señoras y señores. ¡Sanbedo! Barrio Sanbedo, de mis amores. Nuestra siguiente finalista. Recordándoles a todos ustedes, amigos, que son cinco. Cinco de las finalistas. Quinta y última finalista. Barrio Cumbemayo. Señoras y señores. Aquí están nuestras cinco finalistas. Nuevo Cajamarca. San Sebastián, San Sebastián, San Pedro, Cumbemayo. Cajamarca ya tiene reina del carnaval 2011. Y representan al barrio de San Pedro, de San Pedro. Y representa al barrio de San Pedro. La reina del Bernabal 2011 El heredito que nos entrega El jurado granificador Nuestra reina del carnaval Jimena Natalia Largo Sánchez Barrio San Pedro de Pizomones Saludando y agradeciendo al público por todo el apoyo Díganse aquí con el presente durante todo este año 2011 Jimena Primera al ritmo del carnaval Se la llevo el barrio San Pedro señores Jimena, bravo A nuestra tierra de Cajamarca Luego de varias horas en el centenumbre Pero de acuerdo A como iban avanzando los minutos Y presentando una a una A nuestras candidatas Y ahora sí Se va a coronar nuestra reina Nuestra nueva reina Nuestra flamante reina del carnaval 2011 Jimena Natalia Largo Sánchez Al ritmo del carnaval Coronada Oficialmente Aquí está Nuestra reina del carnaval 2011 Jimena Natalia Largo Sánchez Que representa el barrio de San Pedro Quien tendrá La tarea de representarnos A todos los que aclamarquinos Señoras y señores Quien tendrá Juntos Pueblo y gobierno empiezan La gran transformación De la región Y en el gobierno regional Que hemos llegado Hay camaradas Hay compañeros Hay correligionarios Hay compatriotas Y hay de todas las andres Y de todas las tendencias Y les damos un enorme abrazo Y de respeto Y por eso Nuestros funcionarios Hay varios De la gestión anterior Que han demostrado eficiencia Como la gerencia De recursos naturales Que se quedarán A trabajar con nosotros Para que continúen Ese trabajo eficiente Técnico y científico Sin mirar Districción política De igual manera Se incorpora A la gerencia De planificación Y presupuesto El ingeniero Pelayo Roca Vargas Que cuando le pedimos Su colaboración Lo primero que nos dijo Soy militante De acción popular Y así iniciamos El gobierno Que trabaja con firmeza Por nuestra región Con eficiencia Y con honradez Del pueblo Para el pueblo Y con el pueblo Gobierno regional De Cajamarca Unidos construimos Una gran región